Hola que tal amigos bienvenidos al ritual del fútbol y al día de hoy estaremos analizando el compromiso de la fecha 6 entre Independiente del Valle versus Macará partido que se llevará a cabo en el estadio Rumiñahui a partir de las 12 horas con 30 y bien llegamos a uno de los compromisos importantes de esta fecha 6 de la liga pro tenemos al campeón de la sudamericana versus Macará que siempre ha venido dando competencia en esta liga pro 2020 sin duda que será uno de los compromisos atractivos de esta jornada por un lado tenemos a Independiente del Valle que viene de conseguir una importante victoria en condición de visita ante el nacional al cual lo terminó derrotando por 2 a 4 sin duda que el cuadro del Valle está bien preparado al mando de Miguel Ángel Ramírez para poder llegar lejos en el campeonato ecuatoriano por su parte Macará no tuvo actividad ya que su último compromiso válido por la fecha 5 lo jugó el 14 de marzo donde cayó derrotado por 2 a 0 ante mucho run si bien el cuadro ambateño tiene hasta el momento 8 puntos y está ubicado en la séptima posición de esta liga pro 2020 y bien la predicción del canal para este compromiso entre Independiente del Valle versus Macará partido válido por la jornada 6 de la liga pro sin duda que será un compromiso muy atractivo en esta jornada ya que ambos equipos lo harán todo para buscar un resultado positivo que los beneficie en la tabla de posición pero para el canal este compromiso lo ganará Independiente del Valle por 3 a 1 y bien amigos coméntame tu predicción de este compromiso entre Independiente del Valle versus Macará los leo en la caja de comentarios y bueno amigos conmigo será hasta una próxima ocasión y bueno amigos conmigo